Quiero hablar un poco sobre mi opinión que tengo sobre los chilenos Vamos a llevar blitz y vamos a llevar paps y vamos a llevar quen porque nunca los hemos probado Y esto de acá es longaniza artesanal, pero también parecen salchichas Y estas también parecen salchichas, pero mostaza francesa que es un poquito más picante Y esta es mostaza a la antigua, la alemana Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos aquí en Santiago de Chile Estoy encantado con este lugar y algo que estuve haciendo estos días Es que estuve yendo a supermercados, a tienditas y comprando refrescos, sodas, jugos Cosas que nunca había visto porque me encanta probar nuevos sabores Y dije, vamos a ver qué tal saben los refrescos y las sodas que venden aquí en Chile Y vamos a probarlos Si nunca has venido a mi canal, hola, yo soy Héctor y me gusta probar comida y me gusta viajar Soy como de Yuya, pero del tragar, ¿ok? Ese soy yo Pero a mí me gusta hacer competencias de las cosas que pruebo para ver cuál es el mejor y cuál es el peor No significa que todos sean horribles, pero me gusta hacer competencias de comida en mi imaginación Y tú eres juez y jueza conmigo Pero antes de probar los refrescos, quiero hablar un poco sobre mi opinión que tengo sobre los chilenos Los pocos que he conocido y los pocos que he escuchado Se me hace muy interesante y algo que me gusta mucho es que la gente aquí es muy honesta Creo que a muchos países les cuesta trabajo autocriticarse Y aquí han sido muy honestos cuando escuchamos de la historia, cuando escuchamos de la política, cuando escuchamos de la economía Son muy honestos en autocriticarse y no en el mal sentido Y no dicen, estamos de la mierda, me llevan la chica No, 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 no Sino dicen, pasó esto o pasó esto y por eso se está implementando esto Pasó esto o pasa esto y por eso hacemos esto No es una crítica en la que dicen, estamos acabados Es una crítica en la que estamos bien ahorita porque hicimos esto O vamos a estar bien porque estamos haciendo esto al respecto Es una crítica en la que actúan en conjunto todo el país Hasta ahorita es lo que, la vibra que he sentido Ya sé que es como muy superficial Solo soy un turista, quiero aclarar eso obviamente Pero la vibra que me ha dado es muy buena en el sentido de que Todos somos un equipo, si hay cosas malas Pero estamos haciendo cosas al respecto Y somos honestos Porque para poder mejorar algo tienes que poder verlo malo Y rara vez vas a un país en el que la gente te dice Ten cuidado con esto Nosotros no hacemos esto porque pasa esto No vayas a este lugar Son muy precavidos Hay lugares donde no te dicen las cosas para que vayas Siento que en Tailandia por ejemplo Nadie te dice las cosas Nadie te dice que no vayas a un lugar aunque sea muy peligroso Quiero agradecer eso Si hay alguien de Chile viendo esto Díganme en los comentarios que opinan si estoy mal Simplemente estoy comentando mi opinión Si estoy mal díganme por favor Pero bueno, vamos a probar esos refrescos Porque me da mucha curiosidad Ok, ya tengo todos los refrescos Les voy a mostrar uno por uno Y luego los vamos a probar ¿Te parece? Uno de los que más me llamó la atención Es este que se llama Pony Malta Y tiene un pony Y me gustó Porque tiene un pony Porque no ves muchas marcas con ponys Y los ponys son muy adorables Así que me gusta que esté en esta etiqueta Ay, ajá Tiene esta cosa para abrirlo Pero dice que se le puede dar vuelta Tenemos esta que es de Aquarius Según yo no la venden en México No estoy muy seguro Y es sabor uva Ese sabor no lo ves muy a menudo Menos de este color Además es cero azúcar Tenemos esta que se llama PAP Scooby-Doo PAP Solo sé que tiene un transformer Y no dice de qué sabor es Así que eso me intriga Tiene como unas bolitas naranjas No tengo idea de qué sabor tendrá Estoy emocionado por esto Esto de aquí se llama Maki O Maki O Maki No sé cómo se dice Y es sabor super berry Y dice agua de Maki No sé si Maki es un sabor No sé si Maki es un lugar No sé si Maki es una señora Ahora que vende agua así Hola, hola señora Maki Le quiero vender esta botella No sé, no sé quién es la señora Maki Espero que sea una señora Maki Tenemos esta que tiene una zarigüeya Y se llama Starkey Y es aloe mango Estas me encantan He probado algunas de estas en México Pero nunca había visto esta Así que vamos a ver qué tal está Esto me llamó la atención También desde el principio Se llama Ken No dice el sabor por ninguna parte Solo sé que es tropical No sé cuál es el sabor tropical Pero bueno Esta la encontramos en Valparaíso Y se llama Cannabis Energy Drink Que es una bebida energética Pero de cannabis O sea de marihuana Vean esto Ve, está hecha a base De la planta de la marihuana Nos dijeron que era totalmente legal Obviamente, espero Y la vamos a probar Este sabor según yo No existe en México Es sabor pera sin gas Es como un refresquito Con jugo de fruta natural Vamos a ver qué tal está Y tenemos esta Que no dice de qué sabor es tampoco Solo sé que se llama Bills Es como el Ken Que no dice que es Ni el Pap No sabemos qué son estas Solo sé que es Bills Ken Pap Así que que comiencen Los juegos de las bebidas de Chile Primero tenemos que probar La Pab Zero Qué pedo Pops Qué pedo Ok Me encanta cuando no explotan Huele a manzana Es que me saca mucho de onda Que no digan de qué sabor es No No sabe a manzana Oh por Dios Sabe rico Pero no sabe ¿Qué es esto? Me gusta pero no sé qué es Pues leí los ingredientes Y no entiendo mucho Me gusta Me gusta pero no sé a qué sabe Primero me olía a manzana Y luego ya no tengo idea de qué es Vamos con esta de pera Esta casi no tiene gas Tiene unas peritas Y están como acostaditas Tiene la finta de que es saludable Así que vamos a ver Uh esta me gusta mucho Aparte no tiene azúcar Y es bajo en calorías Mmm Esta me gustó Esta me gustó Ok hasta ahorita me están gustando todas Vamos a seguir Vamos a ver Aquarius Yo pensaba que Aquarius Era como un tipo Wow está saliendo humo Yo pensé que Aquarius Era como un tipo de Gatorade O Powerade O esas cosas energéticas Vamos a ver Oh Dios Me encanta Maldito chileno Todo es delicioso Creo que voy a educar mucho Después de este video También me gusta No sabe a uva No sabe a uva Muy bien muy bien Vamos con nuestra siguiente participante Desde el patio de la señora Maki Yo sigo pensando que Maki es una señora Esta no tiene gas Es sabor super berry Y es del bosque nativo Del fin del mundo Uh eso suena muy misterioso Y especial Espero que sepa tan bien Como el fin del mundo Esto solo le gusta a Thanos Huele a plástico Espero que esto sea normal Díganme si estoy mal Pero trae como Pedacitos de fruta Todas traen pedacitos de fruta ¿Verdad? Dime en los comentarios Si no No sé que estoy tomando Pero veo cositas flotando Espero que no sean caballitos Marinos muertos O pescaditos Está bien Está un poquito ácida Y eso no me gusta tanto Dice que es del bosque Del fin del mundo Y sabe a jugo de uva Para niños ¡Qué emoción! Sigue la del poni Poni malta Energía nutritiva Con vitamina Alto en azucares Siempre me da mucha satisfacción Y me siento muy fuerte Cuando abro así ¡Wow! Vean Pequeño poni ¿A qué vas a saber? Espero que seas algo saludable Y no ponis muertos Que pusieran en una licuadora Lo único que podría salir mal Es que de verdad Está hecha de ponis muertos Pero no creo que alguien Sea tan macabro Como para matar ponis Y luego ponerlos En la portada De una botella ¿Verdad? Vamos a ver ¡Wow! ¿What the fuck are you? Esto sabe increíble Es un suplemento alimentario Pero parece cerveza Y se llama poni Esto es increíble Sabe como a trigo Sabe como a chocolate Sabe como a cerveza ¡Wow! ¡Wow! Sabe como a avena Y cereales Y chocolate Y cerveza Al mismo tiempo Esto es delicioso Oh por dios Maldito poni La verdad pensaba Que me iba a decepcionar Pero los ponis Nunca te decepcionan Te quiero mucho Ok Ya me estoy llenando Pero todavía nos faltan cuatro Vamos a probar La de la suricata de mango Sabe Totalmente artificial Y delicioso Es muy normal Esto ya lo he probado en México Esto si seguro Lo encontramos En casi cualquier parte Es bebida de aloe Con sabor mango Y trae pedacitos de lichi Según yo es lichi No sé Pero trae pedacitos de cosas Ok Llegó la hora De la marihuana Nunca pensé decir esto En este canal Pero ya lo he dicho Y lo dije con mis papás Mientras estábamos en Amsterdam Si no has visto ese video Ve a verlo Fumé mota con mis papás Vamos a abrir la mota Saca la mota Aquí vamos Huele igual que Monster Sabe igual que Boost Sabe a chicle Está bien Solo que no Creo que sea tan bueno Para mi cuerpo Está normal La verdad esperaba Que supiera como a mota Comes esos chocolates O las paletas Que saben como a planta Sabe a chicle Vamos a probar el Kem Kem es el novio de Barbie ¿A poco ya vende refresco? Es un chiste malo Un chiste muy malo Ok Tengo la esperanza De que esto sea sabor piña No sé por qué a los refrescos A los jugos sí les ponen De qué sabor son Pero a los refrescos no Al menos no a todos Porque ni Kem Ni Bob Ni Bills Dicen de qué son Pero esperemos que sea bueno Porque a mí me gustó la de pa Consecuencias de tomar Demasiados refrescos Creo que algo que hicieron los chilenos Que nadie ha hecho Es como Oigan pero si de todos modos No sé mi acento Si va a salir chileno o no Solo Sígueme la corriente Y si eres de chile Y crees que sueno como pendejo Ignóralo Solo finge Que estoy haciéndolo bien Ok Este sabor es que De todas formas Le echamos azúcar De todas formas Tiene sabores artificiales ¿Por qué le tenemos que poner El mismo sabor que una fruta? Si la fruta ya existe Y nosotros estamos inventando un sabor Vamos a ponerle Güey No sé de dónde es este acento Perdónenme Pero siento que dijeron Güey Si de todas formas Son artificiales los sabores Porque no nos inventamos Unos a la chingada Y creo que eso hicieron Y es buena idea Porque si de todas formas No va a saber a piña real Puede saber a frutos tropicales Sabe a joya Joya o a barrilitos Vamos a terminar Con este hermoso reto Con Bills Bills and Automobiles Siento que esto Va a ser como Ponche Vamos a ver si es cierto Tal vez sea fresa No huele a nada Qué chingados What? No sé qué es esto No sabe mal No sabe excelente Sabe No sabe mucho Sabe como a frutita Pero no lo sé Ok chicos Llegó la hora Más difícil Me toca decidir Quiénes se quedan Y serán los mejores Para pasar a la historia De los mejores frescos chilenos Y quiénes fueron La decepción de esta competencia Que comience Primero los peores En tercer lugar Tenemos esta cosa Doña Maki Me decepcionó Yo pensé que iba a saber Muy rico y especial Y natural Pero no Esto solo sabe a jugo Para niños Esto he traído directamente Desde Amsterdam Y no me gustó Sabe a chicle Siento que son muchas sustancias Yo no sé para qué va a servir esto Así que El cannabis Y trinquense Queda en penúltimo lugar No me gustó tanto Solo me dio hipo Por último este No porque sea muy malo Simplemente porque Lo encontramos en todas partes Así que no eres tan especial Ahora viene lo bueno Vamos a ver Quiénes son los mejores De esta competencia En tercer lugar Tenemos esta cosa Que se llama Aquarius Que tiene Que sabe a uva No sabe tanto a uva Pero me gustó Está bueno En segundo lugar Queda más y nada menos que ¡Pap! ¡Scooby-Doo Pap! No solo su mascota Es un Transformer A la bestia Dijeron ¿Qué? Le ponemos de mascota Una frutita ¡No! Un Transformer A la bestia Y pusieron un Transformer Sabe rico No sé a qué sabe Pero me gustó Un buen Muy bien Y la ganadora total De esta competencia Quien arrasó Con todos sus enemigos Los destruyó Los hizo papilla Y dijo Y dijo Mírame Soy un pony Y corro por la pradera La ganadora Esto es El pony Sabe a pradera Sabe a chocolate Es nutritivo Es delicioso Y es adorable Un pony No manches Está delicioso No p*** Neta O sea Este entra en mi top 10 De todos los tiempos De todas las competencias De refrescos Esto es uno de los mejores Neta Está increíble Es como un desayuno En un refresquito No sé qué eres Pero te quiero Bueno chicos Eso es todo por hoy Gracias por acompañarme En esta difícil competencia Ya saben que es muy difícil De ser juez Además tengo mucho gas De tomar tanto refresco Así que voy a eructar Todo el perro día Nos vemos en el próximo video Vamos a tratar de pasar Los 40 mil likes Y si eres de Chile Déjame en los comentarios Qué opinas de este video Y qué opinas de Dime qué sabes tú Sobre estos refrescos Porque yo no tengo ni idea Y díganme también Qué opinas sobre lo que dije Al principio del video Nos vemos en el próximo Bye Chau 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 Chau